¡Penal! El árbitro para dar la indicación, da la indicación, toma carrera, ¡Damián la votó! ¡La votó, Damián, la votó, la votó! ¡Damián el quinto día falla, sí señor! ¡De pieza derecha, el rival del Rastelli al lado derecho del portero! ¡Pedro, el regordín que intuye, pero la pelota desviada se va afuera! ¡Hay servicio de venga para el equipo del club Estorre Melec, el querido Carlos! Para cobrar, le da indicaciones a sus compañeros en la zona del área de Candela, le mancha de pieza derecha, ¡Damián, la pelota adentro! ¡Y gol de Barcelona! ¡Y gol! ¡Es el gol! ¡Gol! ¡El ídolo! ¡Luca, Luca, Luca! ¡Luca Sota, sí señor! ¡El centro de Tentino Libre desde la zona izquierda de Fernando Gaimor! ¡Al área de Candela, zona derecha, alguien bajaba del Barcelona! ¡La pelota que le alcanza a pivotear! ¡En el área de Candela aparece solo, sin nadie quien lo marque! ¡Ahí al jugador, Luca Sosa, y se marca! ¡Se marca la primera en el Clásico Inmortal! ¡El que pivotea verá a Josué, señores! ¡Y la primera que llega para el Barcelona!